¿Qué tal? Dios te bendiga, te saluda tu hermano y amigo, el pastor Eduardo Ojeda. Aquí estamos, en el segundo día de victoria, en el segundo devocional de los 40 días. Quiero hablarte, el tema base es la perseverancia. Di conmigo, la perseverancia, y quiero hablarte de una mujer, quiero contarte lo que ocurrió, lo que una mujer hizo a través de la perseverancia por el favor de Dios. Y eso tendrás tú, el favor de Dios. La Biblia nos cuenta en el libro de Lucas, capítulo 18, versículos 4 y 5, durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios, ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco, me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. ¿Qué tenía esta mujer? Perseverancia. ¿Qué necesitas para alcanzar tu meta? Para alcanzar el favor de Dios, para que esos yugos se rompan, para que Dios se manifieste en tu matrimonio. Perseverancia. Esta mujer tenía la negativa, aparentemente, de quien era la justicia aquí en la tierra, pero el Dios de los cielos estaba con ella. Aunque la veían sola, aunque alrededor no tenía quien la acompañara, Dios estaba con ella y Dios está contigo. Perseverancia es la acción y el efecto de perseverar. Este verbo hace referencia a mantenerse constante en un proyecto comenzando por una actitud o una opinión. No vuelvas atrás, no te rindas que el Señor tiene la victoria en este segundo día de ayuno y oración. Recuerda que viene el servicio de rompimiento, donde vamos a quebrar maldiciones, donde vamos a orar por milagros y lo sobrenatural. Será el jueves 29 de septiembre a las 7 y 30 pm. La dirección de nuestra iglesia, 13610 Midway Road y Alpha Road. 13610 Midway Road y Alpha Road. Llámanos ahora, esto va a ser en Dallas, llámame ahora mismo al 214-407-7554. 214-407-7554. Y recuerda que a las 8.30, 20.30 pm, hora de Dallas, nos conectamos a través de las redes sociales para orar por las necesidades. Que el Señor te bendiga y no te olvides. Persevera. Bendiciones.